¡Suscríbete al canal! Después de un hiatus de ya más de 3 años, al parecer el mangaka decidió dejar de jugar Dragon Quest y finalmente ponerse a dibujar. Pero bueno, obviamente esta noticia todavía no es 100% oficial, aunque el mundo está explotando después de enterarse de todo esto. Y bueno, vamos a aclarar lo que está ocurriendo. Al parecer ha surgido una nueva cuenta de Twitter en la cual se publicó una fotografía supuestamente del dibujo de Togashi, en el cual nos dice que tiene 4 capítulos más por ahora. Así es, básicamente confirmando que Togashi ha regresado con Hunter x Hunter y mínimamente por ahora ya lleva otros 4 capítulos. Ya que también como sabemos, Togashi no tiene ninguna otra obra, por lo que obviamente se estaría refiriendo a esta. Pero bueno, claramente algunos podrían decir que todo esto es fake. Incluso el Twitter, arroba WSJ-manga de la Shonen Jump, nos dijo que actualmente no hay ningún mensaje o informe oficial a Shueisha, que confirme la veracidad de la cuenta que afirma ser el mangaka de Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi. Por favor absténgase de compartirlo o hacer informaciones engañosas hasta que se dé una declaración oficial. Como recordatorio el mes pasado en Twitter, otra cuenta similar y falsa que afirmaba ser Yoshihiro Togashi, acabó rápidamente siendo desmentida e ignorada. Y les doy esta perspectiva sobre todo para que se den cuenta que tal vez esto podría ser falso. Pero lo que realmente hace resaltar esta nueva cuenta y la publicación es el mismísimo Murata, dibujante del manga de One Punch Man. Ya que él mencionó en su cuenta de Twitter que al parecer efectivamente se trata del mismísimo Togashi, lo que nos podría estar confirmando oficialmente su regreso. Obviamente por ahora, si es verdad que apenas ha regresado, necesitará tomar algo de tiempo para avanzar unos capítulos más, sobre todo si piensa comenzar una publicación semanal en la Shonen Jump. Así que probablemente si realmente está de regreso, veríamos el primer capítulo en unos cuantos meses. Pero honestamente esta noticia me ha volado la cabeza. Yo sé cuánto se juega con el hiatus de Hunter x Hunter desde noviembre del 2018 que Togashi está descansando. Y si realmente en este punto ha decidido regresar, es una de las noticias más grandes que he escuchado. Pero bueno, me gustaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Quién de ustedes está al día con el manga de Hunter x Hunter? Quien aún después de 3 años sigue en espera de la continuación, los estaré leyendo. Por cierto, hay un redibujo God de One Punch Man que lo estaremos trayendo más tarde. Y literalmente está God. Pero bueno, de esta manera terminamos el video. Espero que finalmente la noticia del regreso de Hunter x Hunter se confirme. Y bueno, ya me dirán ustedes si quieren reviews de este espectacular manga en el canal. Ya que sí me he estado entrenando con las técnicas complicadas gracias a Jujutsu Kaisen. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.